Graficar tres enteros y cuatro sextos. Entonces como dice acá tres, necesitamos tres gráficos que tengan seis partes iguales. Así que va por acá. A ver, vamos a colocar entonces como decía ahí, tres de estos. Ya está. Pero siempre uno adicional para la fracción. Ahora como dice tres en la parte entera, entonces necesitamos que tres de esos gráficos estén completamente pintados. Con cualquier color, por ejemplo, anaranjado, celeste, azul o verde. Con cualquier color. En este caso, a ver, lo pintaré con verde. Listo. Y como arriba dice cuatro, solo tenemos que pintar en esta última cuatro partes. Así es en las fracciones. Así que acá tenemos tres enteros y cuatro sextos. Ya.